Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de estática del cuerpo extenso. En la figura, la viga uniforme tiene una longitud L y pesa 112,5 kilogramos fuerza. La viga puede rotar alrededor del punto fijo B y se apoya en el punto A. Un hombre que pesa 75 kilogramos fuerza camina a lo largo de la viga partiendo de A. Como datos nos ofrecen que la longitud de la viga es 4 metros y que la distancia entre los dos apoyos 2,5 metros. Y se pide calcular la máxima distancia que el hombre puede caminar a partir de A manteniendo el equilibrio. Y B, representar la fuerza que ejerce el apoyo A como una función de la distancia X. Bien, lo importante es que entiendas el problema, qué es lo que está pasando. Ahí tenés el esquema que viene en el enunciado, un poco más grande. Y se ve que si el hombre camina alejándose del punto A, llega un momento en que se va al precipicio junto con la viga. La viga puede rotar en torno al punto B. Cuando el peso en el extremo es muy grande, todo se va al bombo. Entonces, como todo ejercicio de estática o de dinámica, tenemos que arrancar con un diagrama de cuerpo libre. Acá lo tenés. Y vemos que hay cuatro fuerzas actuando sobre la viga. Todas son verticales, así que con un sistema de referencia vertical nos va a alcanzar para describir esas fuerzas. Tenemos los dos apoyos que llamé A y B, no tienen por qué ser iguales. Tenemos el peso de la viga, que como el enunciado dice que es una viga uniforme, lo coloque en el medio de la viga. Y tenemos el peso del hombre, que llamé H, que está ubicado en un punto indeterminado. La distancia del punto A, mejor dicho, hasta el punto O, que tomaré como centro de momentos, es variable y la llamamos X. Por lo tanto, la sumatoria de fuerza, según la segunda ecuación de Newton, será... Estoy tomando un sistema de referencia positivo hacia arriba. Entonces, A más B menos P menos H igual a cero. Igual a cero porque sé que ese cuerpo está en equilibrio, por lo menos pretendemos eso. Como en todo ejercicio de cuerpo extenso, tenemos que aplicar también la ecuación de momentos. Si la viga está en equilibrio, no rota. Para plantear la ecuación de momentos necesitamos una convención de signos. Ahí la tenés en el sistema de referencia, y va a decir, menos peso por L sobre 2, acordate que el peso está aplicado en la mitad de la longitud de la viga, menos H por X, más B por D, la distancia entre los apoyos, igual a cero. Fijate que el momento de A no aparece en la ecuación, porque el momento de A vale cero, ya que tomé el centro de las rotaciones, justamente donde se aplica la fuerza A, o sea, el punto O. Bien, la clave del problema está en la redacción del ítem A, calcular la máxima distancia que el hombre puede caminar a partir de A, manteniendo el equilibrio. O sea, que hay una longitud máxima, X máximo, tal que se mantiene el equilibrio. Más allá, el equilibrio se rompe. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona, el hombre, está en esa posición X máximo, el apoyo en A vale cero. Yo sé que no es inmediato entender esto, pero fíjate cómo, si la viga comienza a rotar porque se pierde el equilibrio, entonces el apoyo en A desaparece. A lo largo de la caminata la fuerza del apoyo A fue decreciendo. Eso lo vamos a ver en la segunda parte con más claridad. Pero justamente al llegar al X máximo, A se torna nulo. Entonces, ahora sí podemos hacer un planteo para llegar a la respuesta. La ecuación de sumatoria de fuerzas en el equilibrio hace que desaparezca A. Por lo tanto, el apoyo en B resulta ser igual al peso de la viga más el peso del hombre. Si metemos eso, la ecuación de momentos en la que despejamos X, a X lo vamos a llamar X máximo. Y que me queda, peso por longitud sobre 2 menos, y ahora reemplazo B, peso de la viga más H, el peso del hombre, todo por D, y a eso todo dividido H. De ahí basta con meter los números y hacer el cálculo. Nos queda que la distancia máxima resulta ser igual a 112,5 kilogramos por 2 metros menos 112,5 más 75 kilogramos, todo por 2,5 metros. Y a todo lo dividimos por 75 kilogramos. Y eso nos da una distancia máxima de 3 metros con 25. O sea, si el hombre se detiene en el metro 3 con 25, a partir de O, se mantiene el equilibrio. Avanza un centímetro más, se pierde el equilibrio, y se cae en ambos. Vamos a hacer una cosa para que termines de redondear la idea. El ítem B nos pide representar, y lo vamos a hacer gráficamente y analíticamente, la fuerza A, el apoyo en A, en función de la distancia que recorre el hombre, x. Entonces, como ya viste, el apoyo en B lo reemplazamos por el peso de la viga más el peso del hombre menos A. Es una representación a lo largo de todo el camino, así que acá no vale 0. Es una función de x. Y lo que quedó ahí, si lo mirás con cariño, tiene dos variables, el apoyo en A y x. Entonces, de ahí basta con despejar A y ponerlo en función de x, y ya tenemos nuestra representación. Para eso tenés que hacer algunos pasos algebraicos, yo no te los voy a hacer acá porque sería muy aburrido, pero si tenés alguna duda podés ir a verlo en la versión escrita de este ejercicio que encontrás en la descripción del vídeo. Y así llegamos a que A es igual a 97,5 kilogramos fuerza menos 30 kilogramos metros, por x. Y si hacemos la representación gráfica de esta función, que es obvio que se trata de una recta, nos queda esta representación. Fijate, es una recta de pendiente negativa, lo cual ya sabíamos, porque es menos 30 kilogramos sobre metro, esa es la pendiente, que se hace cero justo en la posición 3,25. O sea, el apoyo en A se hace cero cuando el hombre está a 3,25 metros de O. Y cuando el hombre está parado en A, ¿cuánto vale la fuerza? Y esa es la ordenada al origen, 97,5 kilogramos fuerza. ¿De dónde viene eso? Bueno, es el peso de la viga que le toca a A, más el peso del hombre, y eso da 97,5 kilogramos fuerza. Bueno, como ves, la estática en cualquier momento puede dejar de ser estática y se pone divertida. Te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias.